Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. ¡Estamos contigo! Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro noticiario. Cada día nuestra labor es informar, estar con ustedes para darles a conocer todo lo que quieren saber. Gracias por hacernos llegar a sus hogares, por hacernos ingresar a través de la pantalla, a través del Canal 60 del Cable Chincha. Vamos a inmediato a desarrollar la información. Les cuento que una mototaxi que fue robada, fue hallada cerca o por las inmediaciones al penal de Chincha. Recordemos que este lugar es inhóspito y los ladrones parecen ingresados a este lugar y pues nada. Han robado y cerca al penal de Chincha lo hicieron. Vamos a ver la nota, señor director. Mototaxi robada es encontrada cerca del penal de Chincha. Ahí estaban, lo que han encontrado, señor director. Replace las imágenes. Una moto cerca al penal de Chincha. Este lugar hacia el penal es obviamente lejos, retirado. Está entre cerros y parece que se está convirtiendo en un lugar preferido de aquellas personas, ojo, aquellas personas que están tratando de hacer guaridas por este lugar. Cuando roban y guardan, pues no sé, la mototaxi, un auto, tome sus medidas. Si a usted le roban ya lo sabe, por favor, no hay necesidad de que nos puedan robar. Simplemente tome sus medidas y que lamentable porque la policía ha descubierto que se están convirtiendo en guaridas. Cerca al penal de Chincha. Lamentable. Vamos a cambiar de información. Hoy en Horas de la Mañana se realizó una sesión de consejo en el municipio de Alto Larán. Los regidores solicitaron información al alcalde Carlos Magallanes por presuntas supuestas irregularidades en la ejecución de obras. Veamos. Con respecto a la partida 0204, instalación de luminares LED, solo se evidenció la instalación de tan solo 9 unidades de luminares LED. Sin embargo, según el expediente técnico deberían haberse instalado 12 unidades, por lo que faltaría colocar 3 unidades. A esto se evidencia que la empresa de servicios generales PJMB SAC ha facturado por 12 unidades de luminaria. Con respecto a la partida 0205, cableado eléctrico, se evidencia que no se ha colocado cableado eléctrico adecuado para trabajar a la intemperie, o sea, cable vulcanizado. En su defecto se ha colocado cable doméstico expuesto con interruptor colgando exponiendo el peligro al ciudadano. Debido a mis informes, debido a fiscalización, debido a los medios de comunicación que se transmiten varias informaciones, incluso llamadas a mí, a mi persona, he presentado informes documentales respecto de la licitación y compra del camión cisterna de la Municipalidad del Distrito de Alto Larán, adquirido con fecha de enero del 2023. Ese es un informe, después he presentado un informe, solicito informe documentadamente respecto a la obra y o servicio con referencia a los servicios higiénicos y o vestidor de la Institución 247 de Huampullo de Alto Larán. En la otra vez solicito que se me informe documentadamente con respecto a la obra y o servicio con referencia a la construcción del cerco perimétrico del Colegio 22272 del Centro Poblado Huachinga. También solicito informe documentadamente respecto a la obra y o servicio con referencia a la reparación de áreas verdes de la Plaza Mayor del Distrito de Alto Larán. También requiere tener presente a la ley de nepotismo por el número 26771, su reglamento y modificatorio. Y por último también solicito información documentadamente respecto de los servicios que presta la persona Jeanette Margot Levanos Ramírez como trabajadora de la Municipalidad Distrital de Alto Larán a través de órdenes de servicios si ya está culminado. En la calle San Martín y en la calle Santa Rosa, ya nosotros en sesiones anteriores hemos pedido la intervención rápida por el tema de los rompemuelles porque ya ha visto varios accidentes y estoy fea lo que dijo la regidora, que no actúan muy rápido los señores de no sabemos que se está trabajando con una camioneta. También es entendible eso, pero bueno, ella me comenta que ha pasado casi una cuadrada después, pero no le hicieron caso. En la calle San Luis con Santa Rosa, hay un, este, funcionan dos bares. Creo que, que no, no sé si tendrán permiso. Ya he tenido muchas quejas de varios vecinos, la cual, este, están con la huya que no los dejan de casar. Sabemos que la gente, la gran, pues, trabaja la mayoría en calera y, pues, ellos necesitan de casar temprano. Ya he visto peleas, incluso con armas, arma blanca. No me ha personado a la comisaría porque me comentan también que ahí hay un incidente. Entonces yo creo que deberíamos actuar para ver si esos bares tienen permiso de funcionamiento. Y si no, tratar de hablar por la tranquilidad del distrito, ¿no? Eso es todo. Yo les pido, por favor, siéntense ustedes, con el alcalde, con ellos. Dos veces he pedido en sesiones públicas, ¿dónde están los regidores? ¿No? Porque el alcalde, él solo no puede debatir ni aceptar lo que le pide la población o los dirigentes. No, señores. Participen, coordinen, trabajen. La gran lo necesita de ustedes. Entonces, no, 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 porque le llegan por ahí con otras informaciones que no llegan al caso. Y si ese señor que dice que es un peligro, lo que hemos puesto, porque yo hablé con el ingeniero, ¿para qué salud no se prendía día y noche? ¿Qué se le puede poner acá? Entonces le digo, mira, con un interruptor, en el día usted la apaga y en la noche funciona. Ahí no hay que tener peligro ni nada. Por eso dice la manera, si queremos comenzar, si queremos ver con el pueblo, entonces eso hay que hacerlo. Porque de otra manera, ustedes como regidores saben conscientemente que el presupuesto de la municipalidad no alcanza para todo. No alcanza, señores. ¿No? Entonces, ¿cómo se dice? Tú ves, yo, la idea de hacer un grupo de defensa de todos los presidentes para que se haga la obra donde debe darse las flores. No tiene nada. Cuando tenemos un profesional de 17 años, el señor no tiene nada. ¿Te acuerdas? Hay sectores así. Entonces, hay que trabajar. Hay que trabajar, señores. No lleguemos a esa discusión, no lleguemos a otras ideas, ¿no? Si cree que el alcalde está trabajando mal, ¿quién no se equivoca? ¿Quién no comete errores? Todos cometemos errores. Pero hay que ver, no podemos exigir tanto. Ustedes tal vez... No hay presupuesto. Entonces no podemos atenderlo a todos. No podemos atenderlo a todos. Yo les pido, por favor, ¿no? Dialogue, coordine y ya eso que se esté comentando por la radio, por la televisión, eso debe terminar. Yo les pido, por favor, que termine eso. Que termine y ya esté, si el señor que es el dueño del revocatorio y que es revocar al alcalde, bueno, que no tiene su proceso. No, 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 no es decir que ya se pase, que no se pase. Muy bien, ahí estaba la sesión de consejo que se vivió hoy en el municipio de Alto Larán. Bueno, les comento ahora que el Colegio Andrés Avelino Cáceres está celebrando el 60 aniversario de la Semana Técnica en nuestra provincia. Obviamente el director nos hizo un llamado para que seamos propulsores de las actividades que van a realizar por la Semana Técnica en el Colegio Andrés Avelino Cáceres Comercio, muy conocido. Vamos a ver parte de la entrevista que le hiciéramos al director de esta casa de estudios. Bien amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Nos encontramos ahora en esta gran entidad educativa que es la institución educativa Andrés Avelino Cáceres. Muchos lo conocemos como Comercio Número 59, pero es el Colegio Andrés Avelino Cáceres. Como ustedes ven, nos han atendido gentilmente toda la familia de esta entidad educativa. Me encuentro acompañado del director y la plana docente y jerárquica también de esta entidad educativa, a quienes hoy vamos a compartir una experiencia. Ellos están celebrando un aniversario más de la Semana Técnica. Director, profesor Jesús Alcántara, bienvenido. Saludo a toda la colectividad de Chincha. Sí, muy buenos días con cada uno de ustedes. Saludar pues a la teleaudiencia y invitarlo también a nuestras actividades que tenemos programadas durante la Semana Técnica. Muy bien, y también para la cortesía con la profesora. Profesora, su nombre, por favor. Mi nombre es Fortunata Pauca Santiago, de la Especialidad de Contabilidad. Pues aquí muy contenta y alegre por recibirles a ustedes, por su visita. Pues estamos celebrando la Semana de Educación Técnica Comercial. Muy bien, profesor. Bien, ante todo, muy buenos días. Agradecerle por esta oportunidad que se nos brinda. Y mi nombre es Carlos Carvajal, de la Especialidad de Contabilidad. Y estamos muy contentos porque se nos avecina ya la Semana Técnica que se inicia el día 16 de septiembre. Y justo son profesores de la Semana Técnica. Muchas gracias por acompañarnos, por favor. Y acompañar al señor director. Ya lo han dicho ustedes. Están celebrando un aniversario más de la Semana Técnica, director. Así es. Esta Semana Técnica tiene por objetivo revalorar pues estas actividades y las especialidades que nosotros como institución educativa tenemos, ¿no? En este caso tenemos lo que es contabilidad, secretariado, administración y computación. Quienes se sienten pues galardonados por esta fecha tan importante y se está trabajando en bien de las actividades que se ha programado. Iniciamos este día sábado con un campeonato libre en el que queremos invitar a toda la población chinchana a participar de este campeonato como apertura de la Semana Técnica y que va a permitir la confraternidad y la consagración de nuestras actitudes y nuestra comunidad educativa. Muy bien. Dentro de esa actividad que inicia en el sábado, ¿pero qué otras actividades importantes ustedes han programado para celebrar con toda la familia cacerista? Sí. El día lunes, ya después del deporte, vamos a iniciar con una charla. Cada especialidad va a tener un día en la que se va a realizar una charla por un profesional ex alumno y un estudiante actual. ¿Por qué? Porque queremos ver que los padres observen y la comunidad se dé cuenta y, no sé, note cómo que la educación desde la institución educativa se fortalece y que eso al final se convierte en una realidad en profesionales exitosos. Además que estos talleres lo que busca es fortalecer en los niños esta vocación y poder continuar esos estudios pues basados a las especialidades que los maestros desarrollan acá. Tenemos también la expoferia que se va a realizar de las cuatro áreas o las cuatro especialidades técnicas en la que todos los estudiantes van a participar separados en las áreas que les corresponde a ellos. Asimismo va a haber también un concurso de estas áreas en la que primero y segundo de secundaria van a ser preguntas objetivas, mientras que tercero, cuarto y quinto van a ser evaluados a través de la parte práctica, ya en la máquina o en las actividades en sí que le corresponden. Y el día viernes de la siguiente semana estamos cerrando toda esta semana técnica con una ceremonia central en la que pedimos la participación de toda la comunidad educativa. Se están preparando una serie de actividades y números y en la noche invitamos a todos a participar de una gran cena de confraternidad y esta cena de celebración por 60 años de la semana técnica. Está comprometida toda la comunidad educativa, personal docente, administrativo, padres y familia y obviamente los estudiantes para este homenaje a la semana técnica. Sí, gracias a Dios estamos tratando de trabajar lo más comprometido posible porque no hay producto, no hay logro si no enlazamos a estos estamentos de la institución educativa. En sí, agradecer también y felicitar a los maestros del área técnica, del área de EPT, quienes desde ya han empezado a trabajar en estas actividades para que se reconozca como tal esta semana técnica. Bueno, luego de conversar, no, seguimos conversando con el director porque su preocupación no solo es los 60 aniversarios, difundirlo, también una de las cosas que ellos están buscando en el Colegio Comercio es ser puntuales en el tema de infraestructura. Han pasado 17 años después del terremoto y los alumnos que estudian aquí estudian en aulas prefabricadas. Entonces, lo que el director hace un llamado a las autoridades para que sean precisos en anunciar, por favor, de que ellos necesitan aulas nuevas, infraestructura nueva para esta importante institución educativa. Y es que el Andrés Avelino Cáceres es un colegio que está en el centro de Chincha y no puede ser posible que los chicos todavía estudien en aulas prefabricadas. El director hace un llamado al gobierno regional, al Ministerio de Educación para que ayuden a agilizar la documentación y hagan un trabajo dentro del colegio que se construya en las aulas para las entidades educativas. Pues justamente vamos a hablar con el director que nos da detalles de este tema. Nos pueden acompañar, queremos ir al ingreso del colegio para un poco conversar también con usted, director, por favor, sobre esta importante entidad. ¿Qué es lo que ustedes vienen haciendo, gestionando en el colegio Andrés Avelino Cáceres? Un poco para que el público sepa y los padres de familia sepan cuál es la proyección que ustedes tienen. Sé por allí que ustedes vienen luchando para pedirle al Ministerio de Educación sobre el tema de la infraestructura y sobre todo también mejorar la institución educativa que es lo que ustedes desean, señor director. Justamente estamos ya acá afuera de esta importante entidad educativa que está en el centro de Chincha. Es una fortaleza para ustedes, ¿verdad? Aquí tenemos a la institución educativa Andrés Avelino Cáceres en el centro de Chincha. Cuéntenos ahora, director, ¿ustedes vienen trabajando para el desarrollo de la institución? Sabemos que vienen solicitando al Ministerio de Educación sobre todo el tema puntual de infraestructura. Sí. Esa pregunta es muy importante para nosotros y que la comunidad chinchana conozca porque pese a las adversidades que tenemos, son 17 años de olvido de las autoridades, creo que estamos haciendo lo máximo posible, dando el 100% para que estas actividades se puedan desarrollar. Y agradecemos desde ya a los exalumnos que nos están apoyando de manera desinteresada, a los padres de familia que también están comprometidos con ese trabajo y a los maestros en sí que de alguna u otra manera vienen realizando una serie de actividades. Es cierto, como usted lo manifiesta, estamos realizando una serie de actividades y acciones que nos permitan poder lograr esta tan anhelada reconstrucción, pero eso no empañará pues el trabajo que realmente tenemos nosotros con esa responsabilidad, compromiso y entrega para nuestra comunidad y nuestros estudiantes también. Muy bien, director. Creo que eso, ustedes vienen luchando mucho tiempo y estoy seguro que las autoridades pondrán cartas en el asunto para ayudar a esta gran entidad educativa. ¿Con cuánto alumnado ustedes cuentan en el nivel secundario? Sí, es bastante penoso, porque estamos en el centro de Chincha, en secundaria tenemos alrededor de 2.000 estudiantes, somos una de las instituciones que alberga 3.000 estudiantes en sus tres niveles y pese a todo ello y a las acciones que hemos realizado nosotros, seguimos siendo desatendidos, ¿no? Y eso que la comunidad lo sepa para que también por ahí puedan apoyarnos. Las últimas gestiones que las estamos haciendo con el gobierno regional, esperemos que den su fruto para que en un tiempo corto podamos tener la tan anhelada reconstrucción de nuestra institución educativa. Qué bueno, sería un gran regalo por la Semana Técnica, director. Queremos agradecerles por el tiempo que nos ha brindado y sobre todo para que el público sepa el trabajo que ustedes hacen. Nos parece muy bien la apertura, director, que las personas sepan que están celebrando la Semana Técnica, que hacen un buen trabajo pedagógico y también un buen trabajo ante la sociedad. ¿Cuál sería el mensaje que usted le brindaría a los padres de familia que confían en la educación de sus hijos en ustedes? A todos los padres de familia y a la comunidad en general, decirles y manifestarles que como colegio técnico debemos de apoyar muchísimo, puesto que esto lleva a una transitabilidad a instituciones superiores y que ello le permitiría a sus hijos salir con un trabajo o una pequeña carrera técnica bajo el brazo y con ello poder sustentarse para una carrera profesional en un futuro. Así que estamos comprometidos a trabajar conjuntamente de la mano, brindando el mejor servicio y de calidad para fortalecer las habilidades de nuestros estudiantes. Profesora, ¿cuál sería su mensaje a los padres de familia sobre el trabajo que ustedes hacen aquí en el colegio? Sí, pedirles a los padres de familia que nos apoyen, porque nosotros estamos como docentes comprometidos con sus hijos, porque nosotros como la especialidad de contabilidad, imagínese, pero como dice el señor director, vamos a ver la transitabilidad donde sus hijos van a salir con una certificación, los cuales pedimos, porque ahorita actualmente a nosotros nos faltan las máquinas, computadoras, cual es una herramienta muy importante en estos días. Por eso solicito nuevamente su apoyo y su compromiso de todos los padres de familia. Feliz aniversario de la Semana Técnica. Profesor, ¿su mensaje a los padres de familia que día a día saben que ustedes hacen un buen trabajo con sus hijos para que mañana más tarde se desarrollen en la ciudad, como también, por qué no decirlo, profesionales técnicos? Sí, justamente, nuevamente reiterarles a los padres de familia, porque ya venimos trabajando con los padres de familia y en realidad, así como nosotros estamos comprometidos, poco a poco ellos también se están comprometiendo, apoyando a sus hijos, ¿por qué? Porque en verdad estamos en la época de la transitabilidad y acá en este colegio técnico, gracias a Dios, acá soy exalumno también, que se lleva las cuatro especialidades, ¿no? Que es contabilidad, administración, secretariado y computación. Y muchos de ellos, en verdad, motivados con nosotros los profesores que integramos del área de EPT, muchos de ellos siguen la carrera de contabilidad y ya van a llevar una certificación y con eso es una base para que ellos continúen la carrera y terminen, que sean unos excelentes profesionales. Muchas gracias, profesor. Y a ustedes también, feliz aniversario, director. Y el público sabe lo que van a hacer. Esperemos coberturar las actividades, ¿no? Para que el público también sepa y, nada, desearles todo el éxito del mundo y que siga usted en esa gestión. Gracias por la apertura porque cuando viene la prensa usted nos abre las puertas e informa sobre toda la comunidad que tiene que saber, ¿no? Porque es una entidad pública, su despedida y desde ya un feliz aniversario. Gracias. Invitar, pues, a toda la población. Los esperamos a partir de este día sábado hasta el próximo viernes a participar de manera activa de todas las actividades programadas y que con ellos nos va a ayudar a fortalecer nuestra institución educativa, sobre todo a las áreas técnicas. Y como ya lo dijo la maestra, por favor, un granito de arena siempre es bueno para ayudar a la institución educativa. ¿Y los 6 alumnos pueden participar o no? Genial, todo. A ustedes también invitados y a todos los padres de familia, a los exalumnos, ¿no? Y los docentes también vamos a estar ahí comprometidos en un campeonato este día sábado. Muchos éxitos a la institución educativa Andrés Avelino Cáceres con quien hoy hemos conversado con el director sobre el aniversario de la semana técnica. 60 aniversarios, ¿verdad, director? 60 aniversarios y desearle muchos éxitos para ellos. Esperemos que las autoridades ayuden a esta institución educativa como es el Colegio Comercio Andrés Avelino Cáceres porque lo necesita realmente. Necesita infraestructura, materiales como lo han hecho los maestros, computadoras. Es un colegio técnico realmente y la educación que brindan allí es una educación de calidad. Claro que sí. Comprobado que hay muy buenos maestros quienes enseñan en este colegio. Así que esperemos que las autoridades puedan ayudarlos a solucionar esa problemática sobre todo tan puntual como es de la infraestructura. Señores, vamos a la pausa, señor director. Primera del programa. Pausa comercial. Anunciarles que este número de WhatsApp es el número de Chincha TV. Tenemos este número que es tan importante para que usted envíe sus comunicados, denuncias, algún pedido que quiera. Nosotros vamos a atenderlos las 24 horas del día. Ahí aparecen pantallas, 958-521-888. Cambiando de información, les cuento ahora que Visual Creativa La Academia brinda talleres de oratoria, estudio de oratoria. Nunca fue tan fácil perder el miedo ante el público, desarrollarte, expresarte y sobre todo ser puntual cuando tengas que exponer un tema. Ya lo sabes, Visual Creativa La Academia brinda taller de oratoria y liderazgo para niños, jóvenes y adultos. Ubícalos en calle Grado 547 en el primer piso o al WhatsApp 985-354-696. Gracias Visual Creativa La Academia por estar con nosotros. Señores, hoy nos acompaña Gerson Moscaiza, me olvido el apellido. Está en las cámaras. Gracias Gerson. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Pausa y volvemos. Botica y Perfumería de Arcángel. Dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. Estamos contigo. Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel. Dedicados a tu salud. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.